Esa invasión Rusia de Ucrania. Allí Severodon esto existe con centenares de civiles y militares ucranianos atrincherados en la planta industrial de Azote. El horror de Mariupol se repite en esta ciudad que intenta frenar el avance del Kremlin en el Donbass. Las tropas rusas vuelven a exigir la rendición de la resistencia ucraniana para abrir corredores humanitarios que permitan la salida de los civiles. Enviada especial a Ucrania, María Ulate, buenas tardes. ¿Cuál es la imagen ahora mismo? Buenas tardes. Finalmente no ha sido posible evacuar a los cerca de 560 civiles que se encuentran en el interior de la planta de Azote. Hay acusaciones mutuas. Los separatistas prorrusos denuncian que la evacuación se frustró por culpa de las fuerzas ucranianas que abrieron fuego contra los militares rusos que se encontraban cerca del lugar de salida de los civiles. Dicen los prorrusos que organizaron el corredor cesaron el...